Noche de campeones, además hay nuevo campeón peso pesado, el resumen de Raw de SmackDown, las mejores noticias de la semana y todo lo que sucedió en redes, todo esto y más aquí en WWE Saturday Night. WWE está que arde con lo que sucedió en Arabia Saudita esta noche, así que no se despeguen porque todos los detalles los van a tener más adelante con el post de Night of Champions, pero bueno, para ir calentando ya saben, tenemos nuevo campeón peso pesado, Seth Rollins se coronó como este nuevo campeón, así que la dinámica de esta tarde para que tú participes es esta, ¿quién será? El resumen de Raw de SmackDown, vamos a hablar de las noticias de esta semana, vamos a hablar con Beto, también el resumen de NXT, pero después antes de terminar el show vamos a ver todo este post de lo que sucedió en Arabia Saudita, pero ahora sí, vámonos rápidamente con el show rojo que comenzaba con la llegada de Cody Rhodes al recinto cuando fue atacado brutalmente por Brock Lesnar. Y recuerden que esta historia continúa, más adelante vamos a hablar de lo que sucedió en este feudo en Night of Champions, pero ahora vamos a cambiar de tema y continuamos con Raw, ya que Raquel Rodríguez en este momento continuaba sin compañera, luego ya que como ya saben, Liz Morgan tuviera que darse de baja por lesión y le tocó enfrentarse a Sonia Deville. Bueno, como ya vimos, Raquel Rodríguez se llevó la victoria sobre Sonia Deville, luego esta última junto a Chelsea Green a tocaban a Raquel, pero llegó Chotzi para ayudarla y así se unía a la mexicana para ser su nueva pareja. Y bueno, nosotros vámonos rápidamente a un corte, todavía hay muchísimo más aquí en WWE Saturday Night, pero te recuerdo la dinámica de esta tarde para que me digas. Continuamos con WWE Saturday Night y de veras que este es un programazo, así que no se despeguen de esta señal, vamos a continuar hablando de lo que sucedió en Raw, ya que uno de los grupos más poderosos, Imperium, se enfrentarían a los campeones en parejas, Kevin Owens y Sami Zayn y Matt Riddle. Y bueno, Triple H siempre preocupado por el elenco de WWE, llegó al camarino de Cody Rose para conversar con él y pedirle atención médica porque sabe que su brazo aún no está bien. Una verdadera noche de campeón en la que se vivió en Arabia Saudita y tenemos dos nuevos campeones y Seth Rollins, Seth Rollins es uno de ellos, el nuevo campeón peso pesado, un luchador, una superestrella que prácticamente ha ganado de todo, el campeón universal, campeonato de WWE, campeonato de Estados Unidos Intercontinental, el campeonato de NXT y ahora el nuevo campeón peso pesado que seguramente el universo WWE está feliz porque ya se lo merecía el arquitecto Seth Freakin' Rollins. Vamos a escuchar qué fueron sus reacciones después de ganar este campeonato.